Los desalojos de inmigrantes en Chicago ya iniciaron y se anticipa que miles de inmigrantes salgan en las próximas semanas de varios de los 23 albergues que opera el gobierno de la ciudad. La alcaldía anunció la remoción de 34 personas en estos días, pero hasta el momento han salido solamente tres. Al resto de ellos se les otorgó una extensión a su estadía. Este inmigrante recibió una extensión de 30 días en el albergue donde se aloja. Pero es una forma como de que despertemos, encontremos en la realidad. La realidad para el gobierno de la ciudad es que operar los 23 albergues con poco más de 11 mil inmigrantes cuesta un millón y medio de dólares al día. Y según la alcaldía, sus fondos son limitados. Las extensiones se ofrecen a mujeres embarazadas, gente con problemas de salud, familias con niños y aquellos que están esperando mudarse a viviendas subsidiadas. Además, este joven y su pareja acaban de mudarse a un departamento con la ayuda del Estado. Hay personas que ya no le dan el beneficio ya que estaban dando antes. Ya lo que dan ahora son dos meses y ya para afuera. ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí? Estuve cuatro meses. Por otra parte, este concejal dice que en lugar de desalojar, se debe crear viviendas asequibles para los inmigrantes en busca de asilo. Obviamente hay preocupación por la falta de respuesta del gobierno federal, de las autoridades estatales incluso. Ya se han reubicado más de 10 mil personas de los albergues. Aquellos que sean desalojados podrán regresar al lugar de la llegada de nuevos inmigrantes en el centro de la ciudad y solicitar espacio en otro lugar. Pero no hay garantía de que sean admitidos en otro albergue. Los desalojos continuarán gradualmente y se informa que al menos 2 mil inmigrantes, en su mayoría hombres, saldrán de estos albergues en abril entrante. Enrique García Fuentes, Post de América, Chicago.